Poeta nuestro Orlando Pichardo Escribió el texto La Noche y lo hemos musicalizado también Llegó la noche vestida de colores y canto Así llego y de verdad digo que me voy en ella Llegó la noche vestida de colores y canto Así llego y de verdad digo que me voy en ella Si es necesario ser viento, en ella viento soy Si me pides estrellas, ilumino hasta mi propia sombra Así llego desgajando luces creciendo ansia Inventando mares de olas acariciables Llegó la noche de noche y me voy en ella Llegó la noche de noche y me voy en ella Muchas gracias Llegó la noche y me voy en ella